La parte 2 de Skibity Toilet 72 está casi lista y en este video hablaremos más acerca de ello y la nueva posible fecha de salida. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. No olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones activada para que no te pierdas estos misterios. Además te invito a que vayas a suscribirte a mi canal secundario de Krosito, donde estaremos subiendo bastante contenido de Minecraft y Roblox además de otros juegos. Así que corre a suscribirte a Krosito, el link estará en la descripción en el comentario fijado. Hola yo soy Kros y sean bienvenidos a un nuevo video. Hermanos recuerden participar por una figura de Skibity Toilet, lo único que tienen que hacer es ir a suscribirse a mi canal de Krosito y comentar mi último video con el hashtag participando para poder elegirlos porque muy pronto terminará este sorteo, así que corre ahora mismo. Ya estamos muy cerca hermanos, estamos demasiado cerca y quiero que todos en este momento revienten el botón de likes ahora mismo si ya quieres ver el episodio 72 parte 2, porque al parecer Dafuk Boom ya lo ha terminado y únicamente está añadiendo algunos pequeños efectos de sonido y efectos visuales. Pues bien ustedes dirán Kros ya muchos videos de Skibity Toilet 72 parte 2 todavía no sale, ya es martes, se supone que saldría el día de mañana. Pues bien hermanos recordemos que Dafuk Boom siempre se la pasa en su Discord recreando y animando las escenas para sus siguientes episodios. El día de ayer si lo vi conectado en este programa de Source Filmmaker, pero el día de hoy desde que estoy grabando este video desde la mañanita no se ha conectado este personaje, quizá porque ya ha terminado el episodio y únicamente a través de otro programa está añadiendo sonidos y demás. O bien había tenido cosas que hacer, pero recordemos que ya habíamos tenido información por parte del creador en una entrevista en donde mencionó que casi estaba terminado Skibity Toilet 72 todo el episodio completo, pero para no hacer más larga la espera lo iba a dividir en dos partes. Ya tuvimos hace 6 días la parte número 1 y algunos cálculos de estimación tendríamos el episodio el día de mañana. Pero la gran pregunta es ¿qué pasó con los spoilers? Se supone que los spoilers salían uno o dos días antes y hasta el momento no hemos tenido ningún spoiler oficial, lo que me lleva a pensar que este episodio no podría salir a lo mejor el día de mañana, sino hasta el día viernes y mañana comencemos a tener los primeros spoilers. Así que este capítulo ya estaría casi listo hermanos y si lo ven conectado por ahí a lo mejor tiene que arreglar algunos ajustes de escena, pero ya al parecer el episodio está listo para ser lanzado y únicamente está afinando algunos detalles de sonido. Así que en esta semana hermanos sí o sí tendremos el capítulo. Ojalá, ojalá que salga el día de mañana miércoles o si no lo tendríamos el viernes o fin de semana y los spoilers ya a partir de mañana. Recuerden que esto es una estimación de tiempo en base a todos los anteriores spoilers que Dafugboom nos ha traído. Así que hermanos, quiero que comentes ahora mismo 72 en los comentarios si ya quieres ver este episodio y habrá que ser muy pacientes porque ya hermanos, por fin, por fin después de una larga espera se estima que llegue la parte número 2 en esta semana. A continuación quiero mostrarles unos fanmates creados por Yulit MX este creador que nos ha traído una compilación de alrededor de 7 animaciones de cómo podría ser el episodio parte número 2. Cabe recalcar hermanos que no son videos oficiales de Dafugboom sino que únicamente son fanmates creados por este chaval. Recuerden que su canal estará en la descripción y en el comentario fijado para que vayan a suscribirse. Se los quiero mostrar porque la verdad están muy bien hechos y recuerden que a mí me gusta mostrar los trabajos de ustedes siempre y cuando sean una joya. Así que vamos a verlo. En la primera animación logramos observar a este G-Man Toilet que comienza a cargar todas sus armas y le dispara una fuerte cantidad de rayos al Astro Toilet mientras se acerca y este comienza a absorberlos en sus tenazas. Le da un golpe y ¡pum! Le regresan los rayos a este personaje. Queda bastante tocado de la cara y en ese momento le da a este Astro Toilet y lo ha derrotado con esos rayos. Tiene una gran sonrisa, se acerca y vemos como este Astro Toilet se levanta bastante enojado y emprende el vuelo rápidamente. No lo encuentra y de repente lo agarra con una de las tenazas en su cabeza. Le comienza a decir de cosas y ¡guau! Aparece el Titán Televisión para salvarlo y lo lanza. En este momento el G-Man quiere escapar pero el Titán Televisión también le da unos fuertes golpes y le destruye sus armas con su espada. ¡Guau! Esta animación se ve bastante real y ahí le empieza a dar con esa habilidad de la televisión de color rojo. Se comienza a incendiar y ¡guau! Le clava su espada y ha quedado calcinado el G-Man Toilet. Mientras que el Astro Toilet sale de la parte de atrás y comienza a cargar sus armas para dispararle a este personaje de la televisión. Este también se pone en marcha y termina. Este fanmate me ha gustado demasiado. El siguiente fanmate es el que estamos viendo a continuación. Sale el G-Man de una parte de abajo y comienza a cargar sus rayos pero en eso recibe un cuchillazo en la parte derecha y llega este Titán Bocina para darle mientras que pelea también contra el Titán Televisión. Comienza a dispararle a todos los Titanes que se empiezan a pelear contra él. Este personaje aguanta los disparos del buen G-Man y en ese momento le lanza un rayo de color rosa para aniquilar a este personaje que queda completamente muerto. Y ahí vemos a este personaje que hace un gesto de like porque lo ha derrotado. Pero en la parte de atrás aparece el gran Astro Toilet y el Titán Camara intenta dispararle pero rápidamente esquiva su disparo. Se le lanza al Titán Televisión y vemos una gran explosión en la parte de atrás pero el G-Man no murió se levanta y comienza a cargar sus rayos y nos dispara haciéndonos estallar. Esta animación también me ha gustado le doy un 10 pero creo que la primera ha sido la mejor hasta el momento. En la tercera animación vemos como uno de los Skimi y Toilet le dispara a la televisión de este gran Titán que la levanta y se la coloca en la parte de su brazo izquierdo volteamos a ver y en ese momento llega el G-Man con todos sus clones comienzan a dispararle a estos titanes desvía los cañones y justamente le iba a caer a nuestro personaje pero logra correr y esquivar y aquí sí se ha salvado hermanos sí se ha salvado y vemos como caen todos los cañones y el G-Man está demasiado enojado comienza a acercarse con todos sus clones y comienza una gran batalla entre los titanes y los clones del G-Man que uno comienza a dispararle y saca su televisión y comienza a perseguir a este personaje para destruirlo mientras que también en la parte de atrás aparece el G-Man original uy le lanza un cañón y el cuerpo del Titán Televisión sin cabeza comienza a luchar contra este personaje el buen Titán Bocina comienza a golpear a otro también el Titán Televisión al parecer estos titanes han acribillado a todos los G-Man Toilet Copia e incluso vean la televisión destruye a uno de los helicópteros su televisión regresa y vean hasta tiene en su mano en su dedo una de las helices y han acabado con estos personajes me ha gustado también le doy un 10 la siguiente animación podemos ver al G-Man Toilet que es golpeado rápidamente por una de las naves espaciales que no habíamos visto que es nueva el G-Man le regresa el golpe y ha caído esta nave de la alianza se nos acerca el buen G-Man una nube de humo atrás aparece y sale el Titán Televisión que le da un gran golpe a este personaje y lo deja noqueado en la parte de atrás pero se levanta y comienza a darle con sus rayos y estos rayos amarillos y estos rayos de color orados y todo eso la verdad es que me gustan demasiado se ven bastante bien ojalá da Fug-Boom le pueda implementar este tipo de animaciones el Titán Camera le da un gran golpe con su martillo y en ese momento el Titán Televisión lo acuchilla con su espada en la cabeza de este personaje y han aniquilado al G-Man mientras que el helicóptero se lleva el contenedor secreto y el Titán disparándole Pum lo destruye y cae el contenedor y el último fanmate que vamos a ver es este donde podemos apreciar que hay bastantes Skibit y Toilet uy este Cameraman comienza a dispararles le da una granada de papel de baño que se la lanza a este Skibit y Toilet de helicóptero y vemos como no han matado a nuestro personaje comienza a dispararles con este lanzafuegos y vienen todos los Cameraman corriendo no una gran explosión les cae a todos este intenta salvarlo así que corre para ayudar a este Cameraman que todavía ha quedado vivo después de la explosión pero uy este híbrido le dispara y wow este híbrido vean toda la armadura que tiene le dispara y este no le hace nada le lanza un cañón y ha quedado muy dañado nuestro Cameraman wow otro híbrido oigan esta animación es bastante buena saca sus cañones y le comienza a dar y explota explota y levanta su amigo Cameraman que también ha sido dañado vemos en la parte de atrás bastantes explosiones aparece este helicóptero Skibidi comienza a dispararle con el lanzagranadas a todos los Skibidi y llega el buen G-Man pero en la parte de atrás que carajos que carajos es el de Five Nights at Freddy's un titán que le dispara y vean una gran lucha de un titán de Five Nights at Freddy's contra el G-Man viene todavía el híbrido que intenta agarrarlo el titán bocina nos ha ayudado y despedaza a este híbrido le damos el gesto de like pero en ese momento recibe un disparo del G-Man que ha sobrevivido y ahora el de Five Nights at Freddy's se va a enfrentar contra el titán y nos lanza un rugido que nos hace perder la pantalla oigan este último fanbase estuvo bastante extraño la verdad es que nunca me imaginé ver a un titán de Five Nights at Freddy's pero me ha gustado demasiado y déjenme en los comentarios cuánto le das del 1 al 10 a estos fanmates yo la verdad les doy un 10 y recuerden que el canal del creador estará en la descripción hasta el momento es todo lo que sabemos del episodio 72 parte 2 ya casi está listo hermanos habrá que ser muy pacientes porque en estos días se revelarán todos los secretos gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skibit y Toilet por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido si te ha gustado el video no olvides reventar el botón de likes y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video se cuidan se la lavan y todo bye bye